¿Y tú? ¿Y te hago por eso? ¿Y tú? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te llamas? ¿No te llamas? Ya, no te llamas. Hey, bro. ¿Morning? ¿Qué? ¿Puedes hablar, bro? No te llamas. Hey, bro, chill. ¿Te llamas a video con el móvil? Oh, ¿no? ¿Te llamas a video con el móvil? Ok, pero no te llamas. Chup. ¿ TON Méra? ¿春 turquia? ¿se? No te llamas. ¿Cómo te llamas? No te llamas, ladra, bro. O míjita, ¿no te llamas? Ad hele toque ¿no puedes dejar necesitar pe Cambridge? ¡Tauto beste la differentómata! ¡Lo que hago, daba. Sabes que hay 있습니다. ¡Esto eswol. Deba, ¿ue? No a sueloúp. ¡No aun visitas. ¡ 차... ¡Deba! все lleg uninjuntos de subleven quemosac mails… ¿No, yo te mongres? ¿No? 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 Consuelo a la doctora. ¿No? ¿No? ¿No, Mojcó? ¿No? Doctora Osorot Becarpoisawist ¿Tú mí? ¡Teikmadidia! ¿Caron? ¿Nior? ¿Nena? ¡Colpona! ¿Ahí la deev? ¡Colpona! 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 ¿Colpona? ¿Tú mí no a hàng de la gente? ¿Colpona! ¡Colpona! ¡Colpona! ¿Verdad? ¡Colpona! 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 ¡Tú me nampo! ¡Ni o no! ¡Colpona! ¡ gaatar! ¡No! ¡Dev! ¡Colpona! ¡SILLA! ¡Ah! 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 ¿Qué lugar... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que hiciste? en el funeral, y te ato mi buen papá. ¡Suscríbete al canal!